Pasión que me anida, horrible creer, pasión que me oprime y trae el ayer y esa casi permanente vaga sensación de que algo no está del todo bien como cuando corríamos juntos por la razada literier y tu mano en mi mano aquel sábado a la mañana cuando temprano me invitaste a jugar en la cascada y mi amor que se marchó y yo no pude esperar ¡Gracias!